¿Amsafé quedaría sin la vivienda en esta primera etapa o no tomaría viviendas en ese loteo? Y nosotros de acuerdo a lo que nos estuvimos analizando con profesionales sobre el tema, Amsafe no puede tener vivienda, por eso decimos que fue un error de interpretación, lo tomamos, era una cuestión que hacía, como decir, estaba medio dormida, estaba guardado, bueno empezamos a revisar y sí, pero los otros proyectos que tiene Amsafe, que están aprobados incluso por asamblea, de decir la guardería, de poner una subdelegación, eso no va, nosotros no podemos decir no porque eso es así, tenemos el lote y tenemos los recursos, bueno, que vos me digas cuándo, cómo, bueno, lo vamos a ir viendo sobre la marcha, sí. Te consultaba, Cuca, porque entonces estaría como sobrando una vivienda o quedaría ahí una vivienda pendiente. No, no, no sobra nada porque nosotros tenemos un listado de, tenemos un listado siempre de gente que está, o sea, listado, el listado es de la Amsafe porque tienen que ser afiliados de la Amsafe, tener ciertos años de afiliación de la Amsafe, por decirte, bueno, vos te afiliás hoy, no, vos no, hay que tener cierta, este, hay que tener dos años para, de afiliación, etc. Entonces el sorteo para esta primera vivienda sería entre aquellos que ya están dentro de este loteo y en una segunda etapa... No, 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 esto, fíjate, el sorteo que vamos a hacer de nuevo va a ser la gente que no entró cuando sorteamos ese 19, que fue un grupo que estaba en condiciones, que había pagado su lote, que había pagado la mejora energética, bueno, con eso vamos a sortear. Obviamente, obviamente que son las viviendas para familias, por decir de alguna manera, comunes. ¿Por qué? Porque, porque las viviendas para discapacitados tienen otras características, tienen otras características y van a tener, o sea, en esta primera etapa hay una para discapacitados y en esta segunda etapa va a haber dos para discapacitados.